¿Qué tal? Pues sí, estoy aquí en Albacete, en la gala del deporte, en la gala anual del deporte, y madre mía la que se ha liado, ronito la sala. ¿Por qué? Porque por fin el tic-tac, el tic-tac se ha acabado. Sí, Kilian, ya estás aquí. Bienvenido al paraíso, Kilian. Bienvenido a la que va a ser tu casa durante los próximos cinco años, Kilian. Bienvenido al lugar donde por fin, ya con casi 26 años, vas a saber lo que es poder ganar una Champions, un Balón de Oro, grandeza. En el PSG has aprendido a ganar una cantidad fuera de lo común para un fútbol estadio, pero no conseguiste títulos los que te ponen en el mapa. Y por eso tú querías venir a Madrid, me parece muy inteligente por tu parte. El paraíso estaba en el Berrabeo, en el Parque de los Príncipes. Porque es un parque de los Príncipes y tú vas a ser un rey. Entiéndelo bien. Ahí era un parque de los Príncipes, de ahí no pasabas. Príncipe. Incluso ha sido al final Príncipe destronado, porque al que la hice nos aportaba como tú mereces. Y por lo tanto, tranquilo, estate orgulloso, porque en el nuevo Berrabeo, en el flamante Berrabeo, sé que tú ya conoces. Bueno, que lo miraste así que flipabas, vas a poder ganar. La Champions, por fin. Tranquilo, que a Madrid se nos caen de las manos. Pero en 15, 16, pero... Espero te dar cuenta. Tranquilo, que a alguna te haremos para que tú ganes. Tú tienes derecho a tu edad ya ganarte una Champions y disfrutarlo y sabes lo que es eso. Tranquilo, porque si quieres Nacho, o Modri, o Cross, o Carvajal, o Luca Bages, te lo pueden explicar. Bueno, incluso te lo pueden explicar hasta Camavinga, que tiene dos. Ocho a Mini, que tiene una. Te lo pueden explicar y yo también. Tranquilo, que ellos saben lo que va a estar. Pero tranquilo, porque hasta va por fin tu decisión. La de tus sueños infantiles. Ya era hora. Pero sabes que te digo. Bienvenido, Kylian. Yo sé que te da mucha caña, porque a mí cuando me dejan en el altar, a mí me he pagado el convite, con todos los invitados, y me dejas plantado ahí al novio, eso está muy feo. Pero yo sé que al final la vida demuestra que tú tuviste muchas presiones. Sé que no es mentira. Te volvieron loco, te presionaron. No, pues dónde está el Catar, Macron, Sarkozy. Muy pesados, más muy pesados, muy pesados. Diles ahora, cuando ganes la pelea de Champions, el año que viene se lo dicen. Diles, oye, Macron, oye, Sarkozy, oye, Emir, por vuestra culpa, en 2026, no, perdón, en 2025, voy a ganar mi pelea de Champions. Se hubiera ido en su momento y atendía a tres. No pasa nada. Bienvenido al paraíso, Kylian. Eres de los nuestros, y por lo tanto, sangre blanca a partir de ahora. A muerte contigo a partir de ahora. Kylian, forza a Kylian, Alex Kylian. Eres ya uno de los nuestros para los restos. Te queremos. Vamos, campeona, el verdadero te espera. Vamos, chaval, ánimo.